Ya estoy yo en compañía virtual, como todas las llamadas que venimos haciendo con Cielito. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día para todos, amigos queridos. ¿Cómo están? Bien, Cielito. Te felicitamos desde aquí por la iniciativa. Reuniste a más de 20 colegas tuyas. Contanos un poquito cómo se dio ese trabajo. Sí, en realidad son más de 25 porque las paraguayas contamos como una artista, pero en realidad son 6, ¿verdad? Entonces son 31 artistas que fueron parte del video de esta versión femenina casera que hicimos de Neike Lomita, que es una canción que tengo en coautoría con Fernando Garbarino y que habíamos lanzado el año pasado con mi grupo, que es Bohemia Guaraniete, ¿verdad? Entonces, como el mensaje que nos deja Neike Lomita es un mensaje positivo, es una polca bien nuestra, alegre y sobre todo un grito de aliento entre paraguayos ante esta situación que estábamos pasando tan difícil para el Paraguay y el mundo, ¿verdad? Entonces quisimos hacer algo diferente, bien dinámico, bien alegre, que sobre todo a la gente le emocione, pero para bien, ¿verdad? O sea, bien, nada de presión baja. Claro, contagiarles de buena onda también. Claro que sí, por eso es muy importante y como la música siempre es un bálsamo para el alma y te ayuda a estar mejor, algo que te motive, que te empuje y que sobre todo nos ayuda a sobrellevar estos días de cuarentena que estamos todos encerrados, ¿verdad? Bien, Cielito, vamos a hacer algo, vamos a compartir con toda nuestra teleaudiencia este video. Vos quedate, por favor, con nosotros en línea, ¿sí? Vemos el video, Dine. La gran fiesta empezó, hoy todos a celebrar Y hasta que brille el sol, vamos juntos a bailar Porque amamos el folclore, lo llevamos en las venas Que somos paraguayos, esta polca ahora suena Para la gente del pueblo y la puñan paredes También aquellos abuelos quienes nos vieron nacer Honramos con este canto la memoria de nuestros héroes Paraguayos de pura cepa, luchadores y valientes Neike, 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 lomita Neike, 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 lomita Somos todos paraguayos, a niña de desanay Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Como hermanos paraguayos, reza y de vaya a ver En unión con mucha fuerza, abrazando la bandera Paz del seis por ocho, que viva la patria nuestra Porque amamos el folclore, nuestra gran valiosa herencia Ven, canto Isapucay, recorremos esta tierra Con gran fuerza y corazón, juntamos todas las manos En este suelo bendito, elevemos nuestra voz Celebrando lo que somos, y la sangre que elevamos Porque no hay mejor orgullo, que decir soy paraguayo Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Somos todos paraguayos, a niña de desanay Neike, neike, lomita Neike, neike, lomita Como hermanos paraguayos, reza y de maya Como hermanos paraguayos, reza y de maya Que lindo, cielito, felicidades Un video precioso Y que genial la cantidad de colegas que invitaste De diversos generos, diversas generaciones También de cantantes paraguayas en un mismo material Asimismo, imaginate Lo que quiero destacar es que Primero el protagonismo de las mujeres Primero que se sumaron De forma totalmente desinteresada Son todas súper, súper talentosas Siempre les digo de otro planeta Que se sumaron de una O sea, no hubo ninguna Ninguna pregunta Simplemente, sí, cielito Contá conmigo, contá conmigo Qué lindo, la verdad, cielito Te felicitamos desde aquí En cantidad de reproducciones ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal la respuesta de la gente? Bueno, la verdad que el lanzamiento Hicimos desde mi fanpage ¿Verdad? Con el video suelto Porque tiene más alcance De reproducciones y se comparte muchísimo Y en YouTube todavía no O sea, subimos Pero no No llevo la cuenta Te voy a decir Y también quiero Quiero comentar que Son mujeres a quienes yo admiro muchísimo ¿Verdad? Colegas Que son algunas de mis ídolas Desde siempre Y algunas amigas también Entonces para mí es un honor Compartir con ellas Y que canten mi canción Claro Y ahí cielito ¿Están preparando algún otro tema Para seguir un poco Con esta modalidad ¿Verdad? De estar todas juntas Pero de manera virtual Y compartir Su arte Que es tan bonito Y que alegra a toda la gente Que está pasando por tiempos difíciles Bueno, la verdad Yo voy a seguir componiendo De hecho Ya empecé como Ya tengo un proyecto Dos o tres temas En esta cuarentena Hay que aprovechar De manera positiva El tiempo Sí Inspiración y mucho tiempo Entonces Siempre a todos los que me preguntan Les digo Esta cuarentena Es para hacer cosas productivas Cosas que de repente No tenemos tiempo Para hacer todos los días Y sentarte Y desestresada A hacer ¿Verdad? Entonces La inspiración siempre viene Y yo tengo planificado Seguir componiendo Me encantaría Hacer más proyectos Entre mujeres Que se muestre La fuerza Esa de la cuñada Paraguay Y el talento Sobre todo Que a la gente Le encantó Los comentarios Todo el mundo Me escribió Y me decía Me hicieron lagrimear Me hicieron lagrimear Me re emocionaron Me dio piel de gallina ¿Verdad? Y para una Para una Autora Y compositora Eso es El mejor premio El mejor regalo Del mundo ¿Verdad? Claro Cielito Gracias por Tus palabras Gracias por hablar Con nosotros Y presentar En vivo tu tema Un placer enorme Y seguro vamos a seguir En contacto Muy prontito Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Por el espacio Porque siempre están Apoyando nuestro trabajo Que les vaya bien Cuídense mucho Y quiero mandar Un saludo Antes de irme Por favor A toda la familia Fernández Rivarola En especial Abuela Selsa Un beso grande Te quiero mucho Abuela La nuera Emiliano R. Fernández Está prendidísima Mirando Así que un beso Y pronto Vamos a poder Abrazarnos otra vez Con toda la familia Qué lindo Gracias Cielito Gracias Bueno Genia Compartimos un poco De arte también Claro Les cuento El nombre artístico De Cielito Fernández Es la bisnieta Del folclore ¿Por qué? Porque ella es la bisnieta De Emiliano R. Fernández Tiene el talento De la música En la sangre Obviamente Así que un placer enorme Hablar con ella Bueno realmente Una